Cerquita de tu piel, siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, bebé, yeah Baby, quédate conmigo, solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas y quiero saber tu respuesta Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas que hacernos faltos Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto hasta que el sol salga? Contigo nunca es tarde Baby, cuando te azotes la nalga Que yo te baile La 30 debajo de la camisa Y en el Lamborghini andamos bien aunque no haya prisa Mi llamada ya la desliza Ese culo tiene segura pero no lo garantiza Activo con la matrícula Esto es real, aunque parece película Cuidado con la foto que después nos vincula Y pasa el Philly, baby, que después nos circula La botella prendida, tu bien hendida Te quieres nueva cada vez que te veo vestida Yo quiero estar tú el día, que bien descuidada La vi monta en el canal, me la corrió Y esa, ¿cómo se come? Si tú me enseñas que hacernos faltos Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto hasta que el sol salga? Contigo nunca es tarde Baby, cuando te azotes la nalga Que yo te baile No te lo voy a negar Como un ginecólogo allá abajo Te quiero examinarla hasta bajo el pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocar, así que baby, así cállate Estaba quemando la troca de Timacolay Gané la lichón por Europa, te di como eh Tú me explotas la nota, eres tenetar Regálame otro bellaqueo Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo y bicheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería, como este tú el día Con la luz apagado, con la luz prendida Te imagino todo el día, tú el que ando me encima Sus comentarios llenos de fuego y ya está encendida Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas que hacernos faltos Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto hasta que el sol salga? Contigo nunca es tarde Baby, cuando te azotes la nalga Que ella te va a bailar Que ella te va a bailar